Salvo, tenemos la determinación para poner en caja las cuentas fiscales, tenemos la determinación para arreglar los palos de Bambi y Señor, tenemos la determinación para ponerle pie a la Argentina y salir adelante. ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! Por eso, esto no es una tarea para tibios, no es una tarea para cobardes y mucho menos para corruptos. Esta es una tarea para aquellos que queremos poner de pie a la Argentina y lo vamos a hacer como se hizo en el siglo XIX, cuando a partir de 1860 se pusieron en marcha las ideas de Alberti y en 35 años nos convertimos en la primera potencia mundial. ¡Bravo!